¿Qué es la falsa oposición? Cualquier tipo de esperanza, aunque esa esperanza sea falsa. Es una realidad que hay muchos venezolanos que han entendido, que comprenden que para salir del régimen chavista es necesario salir de la falsa oposición colaboracionista. Sin embargo, todavía hay muchos venezolanos también que se engañan y que quieren pensar de que no es posible suponer que haya una intención siniestra como en efecto es de gente como Juan Guaidó, el G4 y todas estas personas que conforman y los partidos que conforman la falsa oposición. Porque eso sería como algo realmente inconcebible y es que es inconcebible suponer que haya personas que han convertido el ser oposición, entre comillas, y el interinato en un tremendo negocio. Entonces, la mejor demostración de que estamos frente a un engaño y frente a una estafa es que inclusive aquellas personas que le dieron confianza a Juan Guaidó cuando se puso al frente del interinato, no pueden negar, nadie podría negar que después de prácticamente 20 meses de una farsa, 20 meses donde Juan Guaidó no ha ejecutado ningún acto de gobierno, no ha designado un equipo de gobierno, no ha designado un ministro de defensa o un canciller que represente a ese supuesto gobierno, no ha ejercido ningún acto de soberanía en un metro cuadrado de territorio de la nación venezolana, pero en lugar de articular acciones, y con esto no nos referimos a operaciones aventureras, pero articular una acción, coordinar una acción militar internacional para derrocar al régimen. Este interinato de Juan Guaidó se ha dedicado simplemente es a convertirse en la agencia de cobranzas en el exterior para aprovechándose de la necesidad que hay de congelar los activos que tiene Venezuela para que el chavismo no lo siga gastando. Entonces, esta falsa oposición con Juan Guaidó a la cabeza se presentan como quienes pueden administrar este dinero. Por eso, en lugar de articular la lucha para derrocar la tiranía, ellos se han ocupado de hacer una serie de gestiones que les permitan acceder a dinero que esto a su vez sea repartido entre la gente que conforman estos grupos y también pues para pagar esa inmensa burocracia, estos operadores, palangristas, gente que gasta las 24 horas del día en Twitter porque les pagan para ello. Una serie de funcionarios que presuntamente son diplomáticos, pero que no son tales funcionarios diplomáticos, simplemente son propagandistas de esto. Pero es importante además explicar que en realidad este supuesto apoyo que tiene Juan Guaidó se deriva del reconocimiento que le dio fundamentalmente los Estados Unidos, como muchas personas lo hicieron, como otros países lo hicieron también, porque se le dio un voto de confianza para ver si podía hacer algo. Pasados 20 meses, Juan Guaidó y la falsa oposición no han hecho absolutamente nada. Pero de acuerdo a esa legalidad a la cual ellos defienden de manera abyecta, que es la legalidad de la Constitución chavista del año 99, ellos admiten que se les acerca el fin, la fecha de expiración de ese interinato de Juan Guaidó en enero del año 2021. Lo que más les preocupa a ellos es, como dijo Ramos Alú, es utilizar un principio de continuidad administrativa que les permita, sin merecerlo, seguir al frente de ese interinato. No porque vayan a hacer algo diferente a lo que han hecho en los últimos 20 meses, sino porque lo que está en juego, y esto hay que repetirlo y hay que insistir muchas veces, lo que está en juego es simplemente que ellos quieren seguir utilizando ese reconocimiento que le dan a algunos países, que muchos de ellos ya han retirado ese apoyo y que de eso se puede explicar, utilizar ese reconocimiento y esa confianza que todavía algunos venezolanos tienen en la falsa oposición para ellos seguir al frente de una representación que les permite hacer, seguir haciendo un negocio con el interinato. Entonces, la otra variedad de esta situación que se presenta es cuando hay personas que también dicen ser de oposición, que pareciera que tienen un interés y parten de un ángulo y de una afirmación ingenua, tratar de separar a Juan Guaidó, que es la esencia de la falsa oposición, y decir, bueno, es que a Juan Guaidó lo tienen secuestrado. Juan Guaidó es una persona que, bueno, hay que ayudarlo, pero se desconoce que él representa un partido que es Voluntad Popular, que es, por cierto, el partido que ha venido negociando en los últimos años con el régimen chavista, como públicamente se ha visto, con personeros del régimen chavista para tratar de armar un gobierno de acuerdo a sus intereses. Nadie puede dudar hoy día que cuando se habla de Juan Guaidó, no se habla de Juan Guaidó, sino se habla de Leopoldo López, quien es realmente el titiritero que está por encima de Juan Guaidó. Por eso, a veces Juan Guaidó tiene que lucir como una persona, como una veleta, como una persona que no tiene posiciones definidas, una persona que le falta carácter, una persona que no ha ejercido. En función de esa confianza que le han dado, es simplemente porque siempre está esperando que Leopoldo López le dé instrucciones o esperando por la aprobación para ver si Voluntad Popular y Leopoldo López van a aprobar lo que él hace. Esto lo que ha significado es una inmensa estafa y un momento sumamente crítico para la lucha contra el régimen y la tiranía de Nicolás Maduro. Es cierto, y esto tenemos que decirlo, pero a estas personas que todavía tienen confianza en la falsa oposición, tenemos que hablarles con claridad. Tenemos que pedirles que se pregunten por qué no se han hecho las cosas como han debido hacerse. ¿Por qué, por ejemplo, esas personas que a veces me insultan en Twitter y yo les respondo, a algunos les respondo, les digo, bueno, pero entonces, porque ellos me dicen, bueno, es que usted está jugando a dividir a la unidad de la oposición. ¿Cuál unidad? ¿Cuál oposición? Si ellos lo que están es justamente defendiendo sus propios intereses. Entonces, pareciera, hay algunas personas que llegan al extremo de justificar de que es preferible que Juan Guaidó y la falsa oposición se roben el dinero que tiene Venezuela en el exterior a que se lo roben los chavistas. Y la Venezuela decente reacciona frente a eso. La Venezuela honesta y la Venezuela decente no puede tragarse de que para salir de la inmoralidad del chavismo tenemos que caer en manos de la inmoralidad de la falsa oposición. Y yo les he respondido que esta es la moral del cucutazo, que es la que justifica cualquier cosa, inclusive gastarse el dinero en drogas y en prostitutas, como ha sido documentado por periodistas de investigación, y que esto es lo que realmente no se puede presentar como una alternativa frente al chavismo. Por supuesto, no podemos perder el foco. El foco más importante es derrocar por vías de fuerza al régimen chavista. Sin embargo, para lograr ese objetivo, el cual no será posible, es necesario. Tenemos unas tareas pendientes. No es posible salir del chavismo si siempre vamos a tener atravesada a la falsa oposición negociando, robándose el dinero, engañando a la gente, haciéndole creer que están haciendo algo, pero no hacen nada. Las personas que de buena fe defienden a la falsa oposición y a Juan Guaidó tienen que comenzar a ver en qué es lo que se ha gastado ese dinero. Tienen que comenzar a ver y a preguntarse qué es lo que ha hecho y por qué Juan Guaidó no hace las cosas que debería hacer. Porque no ha emprendido las acciones para organizar y para pedir y articular esa intervención militar internacional. Sencillamente porque no les conviene, porque la agenda que ellos tienen es completamente diferente. Nosotros seguimos planteando de manera coherente y consistente que para derrocar al régimen chavista existen tres condiciones fundamentales. En primer lugar, el desconocimiento de la constitución chavista del año 99, que por cierto, tanto Maduro como Juan Guaidó y la falsa oposición reconocen, porque ellos saben por qué lo hacen. En segundo lugar, es muy importante y es esencial plantearse una salida de fuerza, bien sea por una intervención militar internacional o una fractura militar interna. Y en tercer lugar, este proceso político no puede conducir a una transición. Este proceso político tiene que ir a una ruptura que conforme un gobierno de facto, que liquide política y militarmente el chavismo y que entonces se puedan sentar las bases de una república. Pero fundamentalmente, para poder lograr esto, hay que despejar la vía. Y para despejar la vía, hay que liquidar políticamente a la falsa oposición que ha seguido y seguirá siempre conspirando contra los intereses de la nación venezolana.